Estamos con Sabrina Garciarena en la entrega de los Premios Sur. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? La verdad, disfrutar la primera. Después de la pandemia creo que estos festejos son muy importantes también los premios. Más allá de tener ganas o no las nominaciones, apoyar al cine. Vengo a entregarme con más de invitada a entregar premios y hacerle el homenaje a Fabio. Así que va a ser una noche que me parece muy emocionante. ¿Qué proyectos tenés? ¿Cine? ¿Teatro? Hace un año estoy en cartel el teatro y Metropolitana con Madres. Un musical que es una obra muy divertida que habla sobre la maternidad. No, no necesariamente tenés que ser madre, sino que venimos de una madre todos. Y es pasar la vida y después se estuve grabando series para la tele pública. Que después se eran metidas a plataformas. Y pelis plazando ahí haciendo cosas usuales y haciendo malabares sobre la maternidad. El teatro y el trabajo. ¿Y en cuanto te identificabas con la obra? Tanto como madre como hija. Al cien por ciento. No solo con mi personaje, sino con todos. Porque uno me hace acordar de mi mamá, otro a mi hermana, otro a una amiga mía. Tiene que ver con eso. Con la obra tiene mucha identificación. Pero con humor, viste, no tiene golpes bajos. Entonces, es para no sentir tanta culpa. Hay mucha cosa con la maternidad de que todo tiene que ser perfecto. Y no, ahí está bien decir, estoy agotada, no puedo más. Así que nada, las mujeres se sienten identificadas y se divierten un montón. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, y felicitaciones. Gracias. Gracias. Hasta luego.